Se empezó a patinar amigos Antipatinaje, antipatinaje activado Dios mío Ya lo llevo a fondo ahí, eh Ya lo llevo a fondito Dios mío, que suba, que suba Sube, 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 viene la parte lisa amigos Adelante viene la parte lisa, adelante viene la parte lisa Así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Vamos a entrar en tercerita Ya salió el remolque, uy, aquí viene la parte lisa, ¿cierto? Dios mío, Dios, no es libre Acá el carro va a empezar a derrapar más amigos En tercera, en tercera, me metí en tercera No, este cambio como que no, no fue, perra vida La tercera como que no sirve amigos Ay, Virgen Santísima ¿Por qué me meto en tercera, parce? Sabiendo que no puedo Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir Hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia Realizado por Adrián Hoy tenemos amigos, este magnífico Chevrolet GMC Bueno amigos, sabemos que esta marca, pues en realidad siempre ha sido muy buena Inclusive el Kodiak siempre amigos ha tenido un sonido fascinante Gracias a Jurgel amigos por pasarnos este vehículo En realidad está buenísimo Ya les voy a mostrar el interior Que supongo esto, supongo que ustedes quieren verlo Ok amigos, pero antes Entonces espere, yo voy a ver si puedo levantar un poquito más la mirada Eso, así, así Vean amigos, este es el interior del Chevrolet Kodiak Muy bien hecho, la verdad Está bastante bien hechecito el carro Abajo en la descripción pueden adquirir el mod Amigos, ahí les dejo el link del mod Para que se contacten con Jurgel Y nada amigos, llevamos 38 toneladas 37 toneladas de gasolina Y el destino papi inició traqueado Papá, este año inició con ganas de darle chancleta a los carros Vamos desde este punto amigos Y la idea es llegar hasta Apia Sabemos que esta carretera es bastante complicada Así que pues, ¿qué más da? Tocó darle pierna, ¿no? Tocó darle pierna Escuchamos ese motor que está muy bonito Como ruge de lindo Como ruge de hermoso Ok amigos, tenemos el vidrio ahí que se baja Por supuesto, pero no lo vamos a bajar Solo voy a bajar este de aquí Claro que sí Vean, tiene el movimiento ahí Uy, pero entonces queda sonando demasiado fuerte Déjenme un momento, yo le bajo aquí volumen a esta vuelta Porque sí está sonando Suena, suena duro Suena duro y sabroso ¿Oís? Ok amigos, encendemos webcam Caja de cambios de 13 Velocidades 13, sí señores Le puse 13 Oiga, sí se le siente el peso amigos Pero en este chasis El carro como que casi no se levanta Vamos a ver qué tal sube esa vuelta allá Oiga papi, pero eso Eso no es para allá Si no estoy mal Eso no me toca agarrar Es para allá O sí Madre vida Espere pues Aquí me tocas agarrar para arriba Y esta vaina ¿Por qué me está mandando para allá para abajo? No, no, no Está loco Está loco amigos Está El GPS se puso loco Loquito por ti Loco, loco Ok amigos Ave María Y si se le siente el peso eh Se le siente bastante el pesito al carro el día de hoy Así que pues nada Vamos a apretarle Un poquito Le metemos esta Ahí va Va tranquilo Va saborosín eh Va saborosito Oh, creí que se ha crasheado Ok Amigos Bueno Falto ¿Qué les digo yo? A ver Vamos a cerrar el video Vamos a cerrar Vamos a cerrar Espera, espera Es con esta Vamos a cerrarlo mejor Para que suene Para que suene más chévere Sí, sí, sí Porque es que ahorita agarramos ese Freno motor Amigos Es que llevamos buen peso ¿Saben? Llevamos mucho peso Y toca ir así despacio Y aún así amigos Si está Si está complicado ¿Saben? Está complicado Que el carro agarre buena velocidad Vamos a meter freno motor Aquí en este pedazo Le ayudamos un poquito Con el freno de pedal Metemos Quintica por acá Hijo de madre Si está Si, van bien pesado amigos Va Muy, muy pesado El carro el día de hoy Va, 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 va Acá nos vamos suavecito Pegándole las dos mil revoluciones Esas lomas de por allá Las estoy pensando Parce Las estoy pensando demasiado Oiga amigos No olviden que todos los días Hacemos directicos En mi canal de Twitch Abajo en la descripción del video Agarré esta curva super mal Abajo en la descripción del video Es lo primero que les va a aparecer Link de mi canal de Twitch Para que vayan amigos Y me sigan Es completamente gratis Por allá hacemos de todo Un poquito Digamos Hoy toca mucha variedad Toca jugar de todo Un poco ¿Vale? Aquí está Quinta Cuarta Uy, ahí Uy, 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 uy Cuidadito 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 Fales Ahí vamos Dándole pierna Dándole pierna Sabroso Vamos pasando por Viterbo Y no hay necesidad De revolucionarlo ¿Saben? No hay necesidad De revolucionarlo Este carro está bueno Para hacerlo Para traerlo en convoy Este carro está bien bueno Oiga Jurgel tiene unos excelentes mods Amigos Todos los mods Que él me ha pasado Son muy buenos Son muy buenos Entonces pues ya saben Amigos Esta noche Tipo 8 y 10 de la noche PM hora Colombia Vamos a estar iniciando Directo Claro que sí En mi canal de Twitch Para que vayan amigos Se rían un rato Perdón por hoy No subirles video Al canal de Falex HD Hubo un problema Con el editor Y pues bueno No me alcanzó A pasar el video Pero ya mañana Volvemos a retomar Y les prometo Que todos esos días Los canales No se van a quedar Sin video ¿Vale? Ni este Ni el otro Bueno este Vamos a ver Mañana voy a ver Si me reúno Con el viejo Sitze A ver si adelantamos Algún par de videitos Por ahí Metemos el freno De motor Aquí está Novenita Novenita Y le vamos a dar Para arriba Vamos a darle Vamos a darle Papá Hágale pues Para arriba Campeón Listo amiguito Listo Vamos a darle Ahí vamos Subiendo 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 Amigos Que comience La trocha Oh Que ya por aquí Comienza Lo complicado Bueno Ya por aquí Es donde nos dice No señor Dele más suave Dele más suave Campeón Son 11 kilómetros De pura tortura Vamos a irnos En los primeros Cambios Esto lo pasa En cestica Digamos Bueno amigos Ahora si Vamos a ver Que tal trabaja La suspensión Vamos a ver Si vale la pena Adquirir este mod O no Si golpea No vale Si no golpea Papi no golpea Vea 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 como va Vea como va Lo metemos en cuartica Lo metemos en cuartica Lo metemos en cuartica A sufrir papá Con 37 toneladas Detrás Hijo de pucha En segundita En segundita En segundita Ojo Ojo Uy amigos Uy Hijo de pucha Dios mío Dios mío Amigos La está sufriendo La está sufriendo Bastante Dios mío Vamos 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 Hay que saberlo agarrar Hay que saberlo agarrar Amigos No hay que acelerarlo Tan a fondo Porque el perraco Se levanta Dios mío Que tortura Este viaje Este viaje Si que anda sabrosín Vamos a mandarle Tercerita Vamos a ver Si en tercerita Uy Hijo de pucha No 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 sale aquí Ahí Vamos a ver No parce Esto tenía que subirlo En pura segunda Dios Dios Se va a ir Se va a ir Se va a ir Pero de lo que en segunda se va Uy amigos Agáale agarrar Agáale agarrar 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 Pura lomita Pura lomita Amigos Ok va golpeando Porque es que ya vamos muy rápido Amigos Vamos demasiado rápido Eh Ok No y las subidas Que faltan Pana Acá toca darle suave Porque las subidas De más adelante Son más complicadas Todavía Mucho más complicadas Uy amigos Quien iba a creer Que este enero Dos mil veintidós Nos iba a recibir De esta manera No Ya tercerita Es como palomear Va a ir En las En las En las Inclinaciones Pero Suavecito Suavecito Lo que es Suavecito Amigos Eso Ahí está Tercerita En tercera Se va En tercera Se va Hágale Hágale Campeón Ahí vamos Ahí vamos Es que el peso Se siente Hay que tener en cuenta Que el peso Se va a sentir Demasiado Ahí está Vamos a darle Otro cambio Dudo que suban Este No es que No va a subir Amigos Echamos bocina Dios mío Tocó en segunda Tocó en segunda Toca así amigos Y suave No nos revolucionemos Tanto porque Se patina Virgen Santa Se empezó a patinar Amigos Antipatinaje Antipatinaje Activado Dios mío Ya lo llevo Ya lo llevo a fondo Ahí eh Ya lo llevo A fondito Dios Vamos en tercera Vamos en tercera Confío en tercera Amigos Confío en tercera Que me sube Esa curva De allá Uy papi Pero nos pusieron Pero nos pusieron A parir aquí Parto de mula Parto de mulas Que tenemos aquí Dios mío Tercera En tercera En tercera En tercera Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle No fuimos pa'l monte No fuimos pa'l monte No fuimos pa'l monte Pero no copié Ahí vamos Ahí vamos Amigos En primera Coco Mándale la primerita Amigos Hijo de madre Espere Ahí vamos Ahí vamos Esto no es nada Pa' lo que se viene Amigos No amigos Eso yo no lo agarro En segunda Eso yo no lo agarro En tercera Perdón Esta parte de aquí No la voy a agarrar En tercera Toca en pura segunda Dios mío Que suba Que suba Sube 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 Viene la parte lisa Amigos Adelante viene la parte lisa Adelante viene la parte lisa Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos a entrar en tercerita Ya salió el remolque Uy Aquí viene la parte lisa Cierto Dios mío Dios No es libre Acá el carro va a empezar A derrapar más Amigos En tercera En tercera Me metí en tercera No Este cambio Como que no No fue Perra vida La tercera Como que no sirve Amigos Ay Virgen Santísima ¿Por qué me meto en tercera Parce Sabiendo que no puedo Al secrets Sólo No Independiente Ay naar Tema El Deforme Antes Ce Al Ecuador Si Me No Ahí Yo creo que aquí arrancamos, amigos Si arrancamos aquí, coronamos No No, amigos, me tocó usar la grúa, eh Porque es que de aquí Dudoso que yo salga No No, ya se lo pegué allá Es que era eso Lo que me tenía pensativo No No, qué pelota, amigos Tanto tiempo manejando estos carros, pana Y cómo no caigo en cuenta Que ahí no iba a poder subir en En tercera Tenía que traerlo en segunda Ya lo conocía y todo, amigos Vamos a ver si aquí me deja arrancar, amigos Yo creo que aquí me va a dejar arrancar Así de ladito Metámosle segunda y vámonos Vámonos en el nombre de Jesucristo, amigos Vamos, vamos Duro, 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 duro Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Uy, se quedó, amigos Se quedó aquí Va a tocar agarrarlo por el lado del pasto Va a tocar agarrarlo por el lado del pasto No sube Uy, vamos, pues Voy a agarrarlo bien abrilladito Espero y verá Es que toca arrancarlo así, amigos De lado Para que el carro no haga tanta fuerza Vamos Por el lado del pasto Vamos, 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 vamos Se sube, se sube Se sube, se sube Se sube, se sube, se sube Campeón Dale, dale, dale Dale, dale, dale Codian, dale, Codian, dale Se sube, se sube, se sube Papá, se sube Eso Hágale, hágale Cajielo, papi Dele para arriba Dele para arriba Con todo el impulso del mundo Vamos, Codian Yo confío mucho en este carro, eh Y por eso le puse esta ruta tan complicada Hijo, amare No, vean Esa curva de adelante, amigos Es más, yo no sé Si voy a alcanzar a llegar ¿Verdad? Gracias por ver el video. ¡Dios mío, amigos! ¡Uf! Ahí vamos. Esta ruta sí está buena poner a sufrir a Chan, a Zidzenon y a todos ellos con esta ruta, ¿no? Trayéndolas así bien pesados. ¡Uy, amigos! No me la van a creer, no me la van a creer. Viene la parte lisa. Acá toca meternos por acá, sí o sí. Porque es que si me meto aquí... Eso pasa si me meto ahí. Toca por el pasto, toca por el pasto, amigos. ¡Dios mío, santo! ¡Hágale, hágale, pues! ¡Hágale, pues, para arriba, campeón! ¡Eso es todo! Ahí lo llevo revolucionadísimo, amigos. Pero es necesario, es necesario sacarle el pistón de esa manera. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lomita, lomita, lomita, lomita! ¡Dios mío, y qué subida la que viene aquí! ¡Qué subida más vuelta! No, amigos, acá se quedó. Acá se me va a quedar. No confío ya acá en el Codiak. O lo confío, o confiamos, o confiamos, o confiamos. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Déle, déle, 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 déle! ¡Dios, pero vea esto por el amor a Jesucristo! ¡Vamos! ¡Uy, pues, pucha! ¡Hágale, hágale, 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 hágale! ¡Pura loma brava, amigos! ¡Uy, parce, pero en qué momento va a acabar esta subida tan eterna! Me toca pasarme hasta el otro carril, amigos, para que no me vaya a patinar en ese pedazo. No me vaya a quedar, no me vaya a quedar que lo llevo en tercera, amigos. Lo llevo en pura tercera. Ojo con la vuelta que viene allá. Dios mío, ya estamos coronando. ¡A fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo! ¡A fondo así se golpea! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, amigos, no voy a poder dar la vuelta aquí, ¿eh? No voy a poder dar la vuelta aquí. ¡No! ¡No! ¡Parsis, y la agarro en primera! ¡Toco en primera! ¡Es que el problema son estos saltos que me hacen perder la dirección del carro, vean! ¡No! ¿Y si arranca? ¿Será que me arranca aquí? ¡Es que si me arrancara aquí el carro, amigos! ¡Me arrancara aquí! ¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento! ¡Se fue! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! Pero el remolque, el remolque Ojo, 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 ojo Que el volante me tira para un lado Dele, 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 dele Después de que salga de ahí eso Papi, nada de cámara cero, amigo Nada de cámara cero, dele para arriba Acá no voy a dejar de acelerar Así se dañe, amiguito Así se dañe, hágale Dele, dele Yo creo que Jürgen No me va a volver a pasar un carro Porque es que se los acabo todos, ¿oís? ¡Ave María! ¡Qué manera de darle pata a estos carros, ¿no? ¡Dios mío! Yo que pensaba durar disque menos en este video ¡Ave María! 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 Y de aquí para allá O sea de allá para acá Amigos La única subida que nos pone a sufrir Es esta de aquí Pero fue mejor Fue mejor subirla Fue mejor entrar acá que Que salir Más acción cierto amigos Más divertido Nos pusimos a sufrir Solo tuve que usar la cámara 0 una vez Y fue mero error mío Es que amigos soy viejísimo de manejar en esto Y me pongo a meterle tercera Este payaso Pero cree que va en la Dios mío cree que va para una autopista Cree que está en las calles de Miami ¿O qué? Mero daño el que le hizo al carro Amigos Pero es que como viene de rápido Cree que va en las calles ¿De dónde? Le hace falta que controle la velocidad Quedrían de estos carros Porque Una cosa de locos ¿Cómo se le ocurre? Que van a venir como a 500 kilómetros por hora No Este pedazo está más Venga mejor yo me meto por aquí Este pedazo es el más maluco de todos Él es suave Llegamos amigos Coronamos 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 Pues bueno amiguitos No olviden entonces seguirme en mi canal de Twitch Todos los días estamos en vivo y en directo por allá Ok papi Papi de policía le falta el piloto Amigos Eso pasa sin ver Eso se pasa es sin ver a ningún lado No olviden que todos los días nos vemos por allá amigos En vivo y en directo en mi canal de Twitch Para que vayan y me sigan Es completamente gratis Todos los días amigos En horas de la noche Lo siento tengo prisa Ok Ahí más o menos Bueno pues muchas gracias 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 pues cuando quiera le hacen ustedes ¿No? Uy fue perra ¿Y dónde me dejaron este chechere? Venga como así huevo Perdón perdón amigos Pero ¿Dónde me dejaron este carro? ¿Cómo? ¿Dónde me van a dejar el carro? ¿Cómo? No jamás Jamás me pueden dejar el carro Dios mío Me mandaron pala con chinchina eh Santa Rosa de Cabal Bueno amigos Pues nada Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Nos vemos en el próximo No olviden darle like Y suscribirse Chao chao No olviden darle like